Hola mi gente hermosa, como están? Espero que se encuentren super bien y bienvenidos a un nuevo video! Y bueno gente, el día de ahora vamos a hacer un rico pescado forrado, como ustedes saben ya estamos en la época de Semana Santa Así que aquí en El Salvador y creo que en muchos países me imagino que acostumbran esta tradición, verdad? Para hacer pescaditos forrados, algunos hacen torrejas, otros jocotes de miel y así gente, así que nosotros el día de ahora vamos a hacer pescado forrado aquí con ayuda de Egma y Katia Chiquitos caritos también, miren! Saludos, saludos ahí, todos ahí verdad? Si llegan a la playa nos van a meter muy hondo porque si no se van a ahogar verdad? Así es, y si tomas no manejes, un dato ahí bien importante la verdad Vaya no encuentro fallas en su lógica Así que vamos a empezar con la comidita del día de ahora mi gente Bueno miren por aquí tenemos el pescadito, miren ya macarela le llamamos a este pescado, le llamamos macarela Lo tenemos tempranito en agua gente, de tempranito lo metimos en agua para que se le caigan los salados, como ustedes saben este pescado viene saladito, verdad? Entonces de temprano lo metemos para que ya se le caiga toda la sal Algunas personas verdad que les gusta así nomás ya, así como bien el salado, pero nosotros acostumbramos a quitarle la sal gente Por aquí también miren está el arrocito que no tiene que faltar en el pescadito forrado que vamos a hacer un arrocito Y aquí están las verduras miren, para hacer el recaudo y para hacer el arrocito Por acá también tenemos los huevitos, miren ahí están los huevos Ahí están y el aceite Así que vamos a iniciar gente con esta riquísima comidita Va, hoy como ya el pescado ya lo lavamos Y ahorita lo vamos a sacar en el cenazo pero vamos a quitar la agua El pescado siempre lo partimos así de esta manera, miren le quitamos La cabeza, porque la cabeza no tiene nada O los huesos Ajá, con los ojitos Le quitamos la cabeza y le quitamos la cola Y miren que carmoso este pescado Es que este es muy bueno la verdad, este macarela Este macarela es especialmente para hacer pescado forrado gente Mi hermano Alexis y Kevin ya van a ir también porque lo han invitado a comer pescado forrado Miren, así van quedando los pedazos Ahí van, me lloro Así tienen que quedar los pedazos miren gente Ahí es su gusto, si lo quedas es más pequeñito o más grande Pero nosotros así lo hacemos Ajá, ahí está Compramos dos pescados miren Que cada pescado pesa libra Libra pesa cada pescado Aquí en estos pescados gasté 20 dólares, ¿saben? Siento que está caro pero para una riquísima comida como el pescado forrado pues vale la pena Vale la pena la verdad Bueno aquí están ya los pescados, ya los pedacíamos Los voy a poner aquí, miren como dan los pedazos No quedaron ni tan pequeños ni tan grandes De esos pescados nos salieron 10 piezas, miren 10 porciones de pescado, miren esto es lo que nos salió gente Vamos a freír para hacerlo forrado Ya pusimos la cacerola en el juego, ahorita le vamos a echar el aceite Bueno ahorita vamos a echar el aceite, ya los sacamos porque los pescados calentó Ahí está, miren Que chile Que rico Nomás los tira uno y eso es un aroma tan rico que le sigue Bueno miren Ahí están nuestros pescados friéndose No caben todos No caben todos va No Vamos a esperar gente porque nos salieron 10 pedazos Entonces vamos a esperar que se fríen esos primeros Para echar los demás porque no están calentados Ahí miren Ahí está Bueno miren y por aquí viene Kevin Hola saludos Ahí estamos, aquí viene mi hermano Alexis también Ahí está, huele rico a ese le llegó el aroma Michu Si huele bien Ah por ahí vinieron dicen la Bascatia Le llegó el aroma hasta allá Le llegó el aroma conmigo Ahí está, rico Sabroso Miren aquí como van los pescaditos gente Que rico, que doradito Que delicia Uy hasta ganas de comerlo con una tortillita así Miren vamos acá las primeras piezas de pescado Ahí está miren Bien doradito Bien dorado salieron Ahí está Está bien carnudo Si está bien carnudo Es que este pescado es bien carnudo esta en la macarela Por eso es que es caro también fíjense Vamos a echar la otra parte miren del pescadito Fierve este loco y como Ajá Ya veis que está ahorita es que pierde Fierve 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 Como sabemos verdad esto va licuado Entonces no es necesario hacerlos chiquititos los pedazos Porque ahí se licua bien y ya se muele verdad Hay quien me lo hacen salse y tomate Ajá Pero a mi me encanta que no es así como tipo retornito Así estoy sacando los pedazos miren como les digo no es necesario hacer los pedazos pequeñitos porque ahí ya la licuadora muele todo ahí Vamos a echar el chile verde también miren Y vamos a sacar la semilla también porque al chile verde siempre le sacamos la semilla Ahí está Ahí está Algunas personas acostumbran a lavarlo con agua y sacarle la semilla con agua como el chorro pero se le pierde el sabor al chile Miren como miren aquí ya piqué toda la verdura miren ahí está ahí está toda la verdura picada Ahorita le vamos a echar la especie Estas hojas siempre se las sacamos miren porque si se las dejamos deja como amargo el recaldo Entonces se las sacamos toditas Ahorita ya las sacamos toditas las hojas ya quedó nomás solo las semillas No sé la verdad de que serán estas semillas Son como de como manive o que No sé la verdad No sé la verdad de que serán Son de almendras creo ya Y aquí viene ajo también Y trae semillas miren de pipián Miren que también trae chile guaco miren Así que ahorita le vamos a echar ya Lo que tenemos acá miren Que también le vamos a echar el achote Y este recaldo nos va a quedar rico gente Ahí está Le vamos a echar todo ¿Por qué? Porque ya trae Tabanita la medida ya La especie Entonces este si es nuevo para mi Así con su miel Bueno lo vamos a echar también Trae un poquito con su miel Hoy es nuevo esto Porque como lo traía la especie Bueno lo vamos a echar también miren Ahorita voy a echar la verdura ya en la licuadora gente Pero ahorita lo vamos a llevar ya a licuar Bueno lo mismo que me quedo aquí Todas las verduras y la especie Le eche el agua aquí miren Que ahorita le vamos a echar el agua Bueno ahorita que ya le eche el agua Le vamos a echar 3 dientes de ajo miren Y ya listo para licuarlo Y así me quedo el recaudito miren que rico Me quedo espesito miren Bien bueno así espesito me gusta a mi Así que ahorita lo vamos a echar en esta olla Miren Ahí esta Ya listo para esperar el siguiente paso que continúa gente Ahí le vamos a ir mostrando Bueno para pelar verduras a este muchacho No tanto que diga No tanto que diga Bueno como miren ya esta la papita aquí peladita gente También esta la zanahoria Ahorita vamos a pelar nuestro whisky Estos huequitos aquí estos whisky es lo que Es lo que cuestan Tienen que hacerle así uno eh Meter el cuchillo aquí Para no desperdiciar el whisky Porque si le doy recto Me llevo todo Toda la carnita Lo llevo aquí Y fácil Por aquí ya están todas las verduras ya peladas Hoy vamos a iniciar gente con el picado Vamos a picar nuestras verduras Así Vamos a picarlo así Miren que si uno hace grande los pedazos de De papa no se le deshace Si usted hace pequeñitos los pedazos de papa Se le deshace la papa Entonces lo vamos a hacer algo grandecito Miren Grandecito para el recaudo Así miren No tan grandes ni tan pequeños Que se diga Pero así miren Cinco minutos más tarde Y ya terminé de picar la verdura Miren ya está aquí todo picado Ahorita Emma va a sacar las claras de los huevitos Así es Vamos a ir poniendo la punta Ahorita estamos incluyendo los huevos Para sacar las claras Porque vamos a ir a batir solo la claras ahorita Y después la yema Así es Aparte voy poniendo la yema ahorita Miren aquí ya tenemos adelantada la verdura picadita Y ya tenemos el recaudo adelantado gente Este es el siguiente paso que sigue Lo que están haciendo ahorita Sacarle la clara a los huevos Yo pongo así la mano En vez de que se destripa la yema Pero no hay ningún problema Porque con Aquí en la mano se destripa uno A ver que vengan batidos los huevos Y entre medio de los dedos sale la clarita Miren Así queda la yema Y aquí la vuelvo a meter Si se da poquitito por veces Como ustedes miran ahí se da poquitos de yema Pero es poquitito Ajá que en vez se destripa Pero ya en las manos se destripa la yema Bueno ahorita ya terminamos de Sacar la clara de la yema En el huevo ahorita vamos a ir a batir La clara ahorita Para batir nuestros huevos Miren vamos a ocupar esta batidora Este regalito a uno tenemos Miren de una linda suscriptora Que nos regaló esta batidora Y pues la verdad Nos ha servido muchísimo Fue hace como Ya como aproximadamente un año Este regalo va Kevin Ya Como un año tiene Que nos regaló la suscriptora Esta batidora Y pues Nada Siempre se lo sigo agradeciendo Que Dios lo bendiga Y se lo siga bendiciendo Así que con esta batidora Vamos a batir Nuestros huevos Con esta batidora La verdad Si abunda Si abunda La verdad El batido porque Pues tiene mucho movimiento La verdad Que uno con sus manos No logra hacer ese movimiento Que tiene Ahí está Vaya miren Ahorita le vamos a echar Las yemas Que apartó Eymas Que dejó ahí apartada Verdad Que le sacó Así se las echamos Miren Ahí está Y después Se vuelve a batir de vuelta Vaya miren Ahí está Miren Ahí está Dale deteniendo Es que gente La verdad nos hemos venido para acá Miren porque aquí está el toma Sí Entonces como en la cocina No hay toma No hay toma corriente Entonces tenemos que venirlos para acá Igual cuando hicimos la La El recaudo Tuvimos que venirlos para acá también Va ahorita ya le echamos la yema aquí a la clara Hoy lo vamos a batir de nuevo Ah Vémosle Tope Es que es bien duro Jajaja Jajaja Es que es bien duro Jajaja 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 Bueno aquí está preparado el huevo Ahorita le vamos a echar el aceite Porque lo vamos a hacer rápido Porque nos va a hacer agua el huevo también No lo podemos tener mucho tiempo también ahí Va a tener mucho aceite Jajaja 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 Lo vamos a hacer es en algunos Revolcando es en algunos es que palabras salvadoreñas Vale Tienemos varias palabras salvadoreñas Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 porque no hay de otra y para que le quede bien cubierto tiene que ser bien batido para que haga bastante espuma y la espuma hace que eso recibe y si no le quedó bien forradito pues con una cuchara le hacemos así le echamos encima y lo forramos bien y se lo meneamos así que rico va quedando bien forradito gente mire que forradito van quedando de bien por ahí que rico ahí van quedando miren bien forradito ahorita voy a poner el poquito recaudo hacia el huevo y nos echamos la verdura vaya miren ya pusimos recaudo y solo le echamos la verdura miren aquí le vamos a echar un poquito de agua porque está muy pescita ahí está la verdura con el recaudo rico algunas personas acostumbran también a hacerlo así puro recaudo sin echarle verdura pero nosotros siempre acostumbramos a echarle verdura a toda gente si aquí lleva todo todo lleva verdura lo que nosotros hacemos este consomé gente es tan delicioso tan rico la verdad porque miren que este consomé me lo trajo una linda suscriptora cuando vino nos vino a visitar y me trajo ese pomo miren de consomé y la verdad que le da un toquecito bien rico a las comidas ya van a ver usted usted no lo ha probado ese pomo va no ya van a ver el saborcito que le da bien rico alguien que conozca este consomé comente ahí gente comenten ahí porque este este consomé es de allá de eeuu si alguien le echa de este a la comida comenten ahí pero la verdad que este bote para mí es nuevo porque aquí en el salvador no se mira la verdad no se mira entonces la suscriptora me lo trajo de allá y está lo vamos a tapar y lo vamos a dejar allí aproximadamente unos 20 minutos gente unos 20 minutos porque creo que en 20 minutos ya está blanda la verdura para echar nuestros pescaditos forrados 20 minutos después bueno ahorita la verdura ya está bien blanda la verdura ya ablandó gente así que ahorita le vamos a echar el pescadito miren ya forrado qué delicia gente qué rico sabroso bien y este es el punto final mi gente preciosa el punto final que hacemos con el pescadito forrado esto es viene siendo miren cómo hacer un pollo guisado verdad porque primero pues hacemos el recaudo le echamos la verdura y te como ya está blandita la verdura pues echamos las piezas de pescado así que lo vamos a tapar un ratito unos dos minutos no más para que esté ya preparado y listo nuestro pescado bueno ahorita ya lo vamos a bajar porque ya pasaron los dos minutos miren como quedó rico miren rico te como quedó miren sabroso ahí está vamos a tapar porque lo vamos a sacar ahorita ahorita lo vamos a bajar ya del juego le ayuda ahí o puede usted y bueno yo para acompañar el pescadito forrado voy a hacer este arroz y ahora lo voy a ir a lavar bueno ya que la ve el arroz y aquí tengo el chile verde el cebolla bueno corta mucho el aceite bueno ahorita vamos a echar la verdura porque ya está bien caliente y se la sepa echamos el chile verdecito miren y también la zanahoria bueno miren aquí vamos a echar el consul bueno miren así como va el arrozito miren que rico bueno miren ahí va delicioso bueno gente ahorita vamos a servir ya adelante miren 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 que sabrosura acá están nuestras tortillitas ya esperándonos para meterles el cliente es una mocha de la rosa que rico nos queda esta comida miren miren rabas de some para echar justnée por eso le pese a un poquito de de recalde de buen bueno ya estamos aquí disfrutando los ricos y sagrados alimentos gente gracias a papá dios que estamos comiendo rico gente porque la verdad el pescado forrado nos encanta demasiado a mí me encanta el pescado forrado y pues decidimos hacer pescado forrado ahora para compartir aquí en familia verdad y está buenísimo está bien ocupado los caritos miren de gente ahí en foradito de nuevo no es decir más en la mano de la mano yo me las había lavado ya tengo el libro de las manos este le da otro toquecito bien rico que más le va a ser chile muchas la verdad que nos quedó bien rico digo nos quedó porque también yo partí en la cocina así que mi gente preciosa vamos a seguir disfrutando de estos estos pescaditos forraditos y creo que por este vídeo no olvides suscribirse ahí lo que no está suscrito a darle like y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima